Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y esta vez para hablar de nada más y nada menos que el enema of the fucking state ¿Cómo carajo se pronuncia? No, soy muy bueno hablando inglés Pero bueno, estamos hablando del enema of the state, este discazo del pad punk, uno de los mejores para mí Pero bueno, es de la banda Blink 182 y que sale allá por el año 1999 Pero bueno, no quiero entrar en demasiado detalle así no se pierden de este videazo Así que eso, espero que les guste el video de hoy, dejen su like y categóricamente suscríbanse al canal si es que les gusta el contenido que hago Y eso, no les rompo más las bolas y vamos con la intro carajo que ya estoy emocionado por este video En el año 1999 y luego de un considerable éxito con su álbum Dude Ranch El trío californiano Blink 182 conformado en aquel entonces por Travis Barker, Mark Hoppus y Tom DeLonge Entrarían al estudio a grabar uno de los discos que marcaría el pad punk Y que bueno, sería uno de los discos que catapultaría a la banda a ser una de las más emblemáticas del género El enema of the state es un disco que viene cargado con canciones que hablan al amor Canciones de burla, canciones sobre la inmadurez y por qué no, también ovnis Además de que cuenta con videoclips que son de la puta madre y que bueno, complementan a la perfección Ese espíritu adolescente y políticamente incorrecto que caracterizaba a la banda por aquellos años Y que creo yo, fue la fórmula perfecta para que este disco sea un total éxito Además de todo eso, la buena vibra que transmite este disco es algo sensacional Creo yo que en este álbum en específico se siente esa esencia Blink 182 Ese pop punk puro que bueno, se ve reflejado en canciones como What's My Age Again o All The Small Things Que tocan temáticas bastante juveniles y con un ritmo muy pegadizo Que es creo yo, una de las características principales del pop punk Pero bueno, pasemos ya a hacer este análisis de cada una de las canciones que componen este álbum Pero si todavía no escuchaste este disco, te recomiendo que vayas y lo escuches Así vas a poder, pero yo voy a aprovechar más este video Y si no querés hacerlo, queda a tu criterio, vos te lo perdés Con Don't Read ya nos damos cuenta que el sonido, The Drunch, fue dejado atrás Y con un riff de la puta madre que creo yo fue diseñado específicamente para fogear El trio comienza esta canción que fue escrita por Tom DeLonge Y que habla acerca de que este no puede dejarla a su novia Porque bueno, tiene miedo a quedarse solo Y esta cada vez se vuelve más rompebola, mancha pelota Él no quiere saber un huevo de ella Y bueno, en cierta parte de la canción este tiene la idea loca de querer entrenar a mujeres Como si fueran perros Y bueno, Don't Read es una canción que a mí me explotó la cabeza desde el primer segundo Que lo escuché tanto por el riff inicial que tiene, que es una joyita del álbum Y bueno, tanto por la bata, que creo yo fue una decisión muy buena la que tomó Blink 182 Bueno, dejar a un lado a Scott Reiner, que fue su antiguo baterista Para meter a Tavi Berker a darle un nuevo sonido a la banda, un nuevo estilo Y esto se siente en Don't Read Bueno, la canción tiene mucho dinamismo Juega mucho con la intensidad Y bueno, el bajo se limita a hacer lo justo y lo necesario Es simple, pero al ojo Y sin bajar las revoluciones pasamos al tema Don't Read Me Canción en la cual ya se siente un poco más la presencia del bajo Y además de ser la primera canción cantada por Mark Coppuss dentro de este álbum Esta canción trata básicamente acerca de la ex de Mark Y de toda la desesperación que él vivía por miedo a que su novia no lo deje Y esto se puede notar en la canción ya que él todo el tiempo es muy insistente con ella Y ella todo el tiempo es directo con él y le dice Bueno, che, ¿sabes qué? No quiero saber un carajo vos Y anda a la mierda en pocas palabras Además, voy a tirar un fan fact que bueno Hace que haya dos versiones de la historia de esta canción Por un lado tenemos la que yo les conté Es acerca de la ex de Mark Y por otro lado tenemos lo que él dijo en un concierto en vivo Justamente en el álbum en vivo que tiene la banda La cual él dice que bueno, esta canción trata acerca del herpes genital Yo no sé cuál de las dos son las verdaderas Imagino que vivir con esas dos cosas debe ser una desesperación Pero yo me opto mejor por la primera opción En cuanto a lo musical tengo que decir que este tema no es que tanto me gusta En cuanto a lo instrumental, digamos Pero sí algo tengo que destacar son las armonías vocales que hay en cierta parte de la canción Que bueno, le dan un toque único a pesar de que no se pueda replicar esto en vivo Para esta canción ya escuchamos una batería contundente por parte del señor Travis Barker Para bueno, dar inicio a uno de los mejores temas que tiene el álbum Principalmente porque acá se puede notar ese pop-punk californiano Que caracteriza a la perfección en el estilo de Bling 182 En esta canción que fue escrita por Tom DeLonge Él básicamente nos narra toda su experiencia alienígena Bueno, yo para comprender un poquito más la canción Porque a pesar de ser bastante sencilla A mí me gusta profundizar en estas cosas La dividí en tres partes Por un lado tenemos toda la experiencia que Tom tuvo con alienígenas Y él nos cuenta cómo se siente al respecto En una segunda parte ya él comenta un poco acerca de la CIA Y bueno, específicamente acá él se burla de su costumbre Digamos, de querer encubrir o clasificar incidentes Y en la parte final de estas tres partes que yo dividí la canción Tenemos esa especie de miedo o sospecha que siente Tom DeLonge De bueno, contarle a las autoridades o de contarle a la gente Lo que él vivió y que lo traten de loco O que simplemente le digan Che, ¿sabes qué? Lo que vos viste no existe Y en realidad vos estás loco o lo que sea Andan, es que lo traten en pocas palabras de un loco Hija de puta, cómo me encanta el riff inicial de esta canción Porque bueno, primero escuchamos una guitarra clean, súper tranqui Y de la nada entra toda la banda junta Y bueno, ya ahí la guitarra con más distorsión Y nos regalaron una intro de la puta madre Que bueno, es perfecta Y en esta canción vuelve nuevamente el desamor Esta vez de la mano de Mark Hoppus Para contarnos una experiencia bastante sad Que él vivió en el colegio Porque bueno, en esa época donde él era estudiante Él tenía una novia Y llegó el momento de irse a la universidad Y con ello la incertidumbre de no saber Qué va a pasar con la relación Si es que esto va a durar Si es que podemos tener una relación a distancia O cómo se iban a manejar Y creo yo que es una canción bastante cómodora Porque bueno, por un lado La letra creo yo que fluye a la perfección con la melodía Y además Mark Hoppus Para mí literal se mamut con la letra de esta canción Porque bueno, te mete en la cabeza ese chico Y te hace pensar acerca de esa relación Si tipo bueno, esto va a durar Vale la pena apostar por esta relación O dejo todo, me voy a la universidad Y bueno, de cierto modo maduro Y acepto mi realidad Literal, cada vez que yo escucho esta canción Se siente esa buena onda Desde los primeros segundos De hecho, desde la intro ya Ya se siente esa buena vibra Del trío plasmada en una canción Y bueno, esta es quizás La canción más famosa que tiene todo el disco Principalmente por lo pegadiza que es Y bueno, también gracias a su videoclip En el cual vemos a los chicos de Blink 182 Corriendo en bolas por la calle Los Ángeles Esta es una canción Que creo yo es la primera que toca O que tiene como temática la inmadurez Porque si bien ya otras canciones del álbum Se toca esto Pero no de forma tan directa Como lo hacen en Watch My Edge Again Porque bueno, en esta canción Mark nos describe la historia de un chico Que se divierte haciendo bromas Y viendo dibujos animados Y bueno, en la cual todo el tiempo La gente lo va atacando por no madurar Tanto sus amigos como la sociedad Como que todo el tiempo le van rompiendo Las bolas a este chico Razón por la cual además también Se repite a cada rato en la canción Watch My Edge Again Además, esta canción creo yo que tiene Mi intro favorita de todo el disco Es que es muy agradable Que boludo se siente esa buena onda A mí me pone buen humor esta canción Me encanta esa parte final Ya digamos de la canción En la cual escuchamos una especie de solo Digamos que también funciona como puente Porque bueno, acá como que van bajando Un poco la intensidad Y ocupan mayor protagonismo Mark y Tom Con un solo digamos Que bueno, poco a poco va subiendo intensidad Y revientan todo otra vez Con un coro explosivo Es raro escuchar en el título de una canción La palabra disentería Porque bueno, para aquellos que no lo sepan La disentería es un Una infección bastante violenta Digamos que bueno Produce diarrea consangrado Pero no se asusten Que en esta canción El protagonista no es la diarrea Sino que es un chico Llamado Gary Y en esta canción Que fue escrita por Tom Delong Él nos cuenta la historia De este chico Que es jugador de fútbol americano Y que es el popular en su colegio Digamos Y que bueno Este chico sale a repartir A diestra y siniestra Esta infección Entre las chicas populares Y bueno Acá lo que Tom Delong Nos trata de explicar Es que las chicas Siempre deciden salir con pelotudos Y jamás eligen Al chico bueno Al chico educado Y que las respeta Y en cuanto a la melodía De esta canción Tengo que decir Que me gusta bastante Porque juegan mucho Con ese aspecto Pero si hay algo Que quiero destacar Y que me copa demasiado Es la intro de esta canción Porque es muy simple Pero a la vez Tiene ese sonido Medio heavy Que creo yo Transmite a la perfección Toda esa furia Y ese odio Que Tom Delong Quería para este tema Por favor Dile a mamá Que no fue su culpa Es una de las frases Que más se me quedó En la cabeza De este tema Adam Song Se encuentra en segundo lugar En mi lista De canciones Sad de Blink Porque siempre se va a encontrar En Miss Yo en primer lugar Y por cierto Si todavía no viste El video que hice Acerca del álbum homónimo De Blink Te lo voy a dejar acá arriba Para que después Vayas a chequearlo Y bueno De paso dejes tu like También en este video Que está muy bueno Por cierto Pero bueno Volviendo a Adam Song Esta es una canción Que bueno Fue escrita A base de dos historias Por un lado Tenemos la nota O la carta de suicidio De un chico Y por el otro Tenemos la depresión Que vivió Mike Hoppus En cierta etapa De su vida En la cual El mismo cuenta Que bueno Los chicos de Blink Salían de gira Y cuando estos volvían a su casa Mark específicamente Se sentía solo Se sentía vacío Porque no tenía nadie Que lo esperara en su casa Ya que bueno Todos los demás integrantes De Blink Tenían sus respectivas novias Y él en ese momento No tenía Así que bueno Se sentía solo Y vacío Además Creo yo que esta canción Fue erróneamente catalogada Como pro suicida También creo que hasta el título De canción maldita tiene Pero bueno Yo solamente me voy a centrar En lo pro suicida Porque creo yo que Fue erróneo Por el hecho De que hace muchos años atrás Se dio un caso En el cual un chico Se había suicidado Y esta canción Estaba sonando de fondo En el lugar Y los mismos padres Habían alegado Que el chico se había obsesionado Con la letra de esta canción Y un montón de cosas más Que bueno Dieron una mala imagen De la canción Pero yo me puse a analizar Y a leer un poquito más Al respecto Y en realidad Este chico Había sobrevivido A una masacre Que se dio en su colegio En el año 99 En Creo que su colegio Se llamaba El Columbine High School O algo así No me estoy acordando Muy bien el nombre del colegio Pero bueno Cuestión Que él sobrevivió Hasta que Acontecimiento trágico Y yo me imagino Que debe ser complicado Sobrellevar Esta situación Y más Siendo joven Algunos quizás Lo pueden sobrellevar mejor Y lo superan Algunos otros Toman la decisión De acabar su vida Como lo fue El caso de este chico Entonces El mismo Mark Hoppus Salió a hablar al respecto Dijo que Es todo lo contrario Esta canción Es como una especie De apoyo Sustento Para aquella gente Que se siente mal Que ya siente Que su vida Ya no tiene sentido Que ya no quieren seguir Y bueno Es que es cierto Yo creo que esta canción Es como un consejo De un amigo Plasmado Una canción Que bueno Te dice que A pesar de que Todo vaya mal Vos seguid adelante Que en algún momento Las cosas van a mejorar Un clásico del pop punk Y una de las primeras Canciones que escuché De Bling 182 All the small things Es una canción Extremadamente pegadiza Y muy simple En cuanto a lo instrumental Fue escrita por Tom DeLonge Y Mark Hoppus En la cual Estos cuentan Su experiencia Con sus respectivas parejas Y los pequeños detalles Que bueno Formaban parte De la relación Además De hecho Esa parte de la canción En la cual se habla Acerca de que la chica Le dejó flores En la escalera A su novio Se trata en realidad De algo que pasó En la vida real Ya que la novia De Tom DeLonge Por aquellos años Y ahora ex esposa Jennifer Jenkins Le había dejado A este Flores en las escaleras Y bueno Él decidió ponerlo En una de las canciones Más icónicas Que tiene el pop punk Por otro lado El videoclip de este tema Es algo que bueno Creo yo Define a la perfección El humor de la banda Ya que acá vemos A los chicos de Bling Haciendo parodia A los videoclips De las bandas Más populares A las bandas Más pop De aquellos momentos Como N-Sync Backstreet Boys Y otras más Que ahora no me estoy acordando Y que bueno Creo yo que Fueron los responsables Tanto el tema Como el videoclip Que el éxito de la banda Se fuera por las nubes Esta quizás Una de las canciones Que menos me gusta Del álbum Es digamos Bastante rápida Tanto en lo instrumental Como en lo vocal Razón por la cual No fue tocada Muchas veces en vivo Y es una canción Que habla acerca De chicas Y de fiestas Y de como estas chicas Van a distintas fiestas Y buscan ser El centro de atención Forzando una personalidad Que no va con ellas Y quedando frente a todos Y todas Como pelotudas Además Si hay algo Que tengo que destacar De esta canción Es el riff Que hay en el coro Porque bueno Se puede escuchar A Mark Hoppus Cantando su nananana Y de fondo Escuchamos a Tom DeLonge Con su guitarra Haciendo unos arreglos Que quedan muy interesantes Para el tema No tanto por la complejidad De lo que está haciendo Tom DeLonge Sino que por el oído Nos suena muy sobrecargado Cosas que podemos escuchar En los últimos álbumes De Blink Me refiero a los dos Que se acabaron Con Mark Hiba Está como que suena Todo muy sobrecargado Y en esta canción Como que no está Todo muy al ojo Mota es una canción Que yo cuando la escucho Automáticamente Ya la relaciono Con la película American Pie Yo no sé por qué Quizás Porque bueno Esta apareció también En la película Y porque quizás Tiene ese espíritu Muy juvenil Que caracteriza a la banda Y a la película Pero bueno Cuestión Que Mota es una canción Que habla cerca De un amigo de Tom DeLonge Llamado Benji Weatherly De hecho El título de la canción Es el apodo De este chico Que bueno Era un surfista profesional O es No sé si sigue vivo Y que bueno Su motivación de vida Digamos Lo único que quería hacer Todo el día Era agarchar Y pasarla bien Eso era lo único Que él quería hacer Y bueno Se nota que a Tom DeLonge Le pareció muy interesante Su vida Y decidió ponerla En una canción Que para mí No es tan profunda Pero está muy buena La canción Porque habla cerca De una pareja Que quiere hacer eso También quiere agarchar Todo el día Y pasarla bien Porque no Cada uno con su vida Cada uno tiene sus motivaciones Y bueno Es una buena forma De vivir la vida Hay que respetarse En cuanto a lo instrumental Tengo que decir Que este tema Me gusta todo Me gusta la intro De guitarra Me gusta la bate Me gusta en especial El bajo Que acapara la tensión De forma perfecta Especialmente Que nos acorda Y si Mike Hoppus Se fue literalmente Al carajo En este tema Mike Hoppus Vuelve a las voces Y nos cuenta Una historia de amor Podría decirse En la cual Él se enamora De una mujer Con la que No puede salir Porque esta es Muy influyente Y de más hierbas De hecho Según leí por ahí Se trata de una mujer Que era un alto cargo Del sello discográfico NCH Records Para el cual Había firmado Bling 182 Por aquellos años En cuanto a lo musical Tengo que decir Que este tema Me copa bastante No es algo muy impresionante No es un tema Deja de puta Pero a mí particularmente Me gusta La intro Es bastante pegadiza Y me gusta mucho Pero si hay algo Que tengo que destacar Así que es lo más Guau que vi en todo el tema Es cuando se escucha Solamente la guitarra De Tom Y la voz de Mark Creo que es un arreglo Muy bueno Porque es algo tranqui Y ahí juegan mucho Con el tienda mismo De la canción Y luego de eso Entra nuevamente Travis Y hace todo un despelote Con su batería Y creo que es Lo único En lo cual ahí Tengo que destacar La participación De Travis Porque si bien Hace un buen trabajo En este tema Creo que no es Nada impresionante Tomando como parámetro Otros temas De este disco Creo que va A lo justo Y lo necesario Va a lo que le pide El tema Y bueno Y bueno ya Para ir cerrando De a poquito Este disco Vamos con la última Canción del álbum Es Anthem Esta es una canción Escrita por Tom DeLonge En la cual Él trata de explicarnos Más o menos Las consecuencias De hacer una fiesta En la casa de tu amigo Porque bueno Es una experiencia Que él vivió Y se las voy a contar Acá a grandes rasgos Resulta Que hace muchísimo tiempo Cuando el señor Tom DeLonge Era un joven Suelo todavía Tenía un amigo Que bueno Este le dijo Che sabes que Voy a tener la casa libre Hasta las 12 Porque bueno Mis viejos van a venir A esa hora Que te parece si venís Tom DeLonge Le pareció una idea Excelente Pero él quiso mejorar La idea Entonces agarró Y organizó un concierto En la casa de este amigo E invitó a todos los amigos Que él tenía en el colegio Entonces para sorpresa De él vino Muchísima gente Hicieron un despelote En la casa Rompieron speakers Hicieron mierda Todo lo que había Allá adentro Pero para suerte Ellos pudieron Rajar a toda la gente Más o menos A las 11 Ponele antes De que lleguen los viejos Pero de tanto despelote Que había Y bueno La molestia Que se sentían los vecinos Por la música Y todo lo que había Llegó la policía Y bueno Este le notificó A los padres Y bien llegaron Y se armó Todo un despelote Y fue una mala experiencia Para Tom DeLonge Que bueno Terminó en una canción De Blink Es una canción además A la cual yo Le siento una esencia Más punk rock Porque en los otros temas Como que hay Más ese sonido Pop Un sonido más brillante Digamos Y este tema En específico Como que es mucho Más distorsionado Como que volvieron Un poco A un estilo Más Dual Ranch En este tema Y me compó mucho Que cerraran De esta manera El disco Y bueno gente Espero que les haya gustado Muchísimo el video de hoy Así como también A mi me gustó hacerlo Porque bueno El Enem of the Stage Son discos que marcó Mi adolescencia Así como igual Lo hizo con mucha gente Y si vos todavía No escuchaste este disco Te recomiendo que ahora Vayas y lo escuches Ya que vas a tener Una idea más clara De cuál es la historia Y todos los mensajes Que hay detrás De cada una de las canciones Así que eso Quédense en sus casas Cuídense Que vean películas Escuchen buena música Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!